Un gusto saludarles, compañeros y compañeras del curso Política Iglesia Global. Estamos ya en la semana 4, increíble. Y en esta semana, después de haber nosotros pasado por dos, podríamos llamar, reseñas o reacciones críticas y ser expuestos a materiales tanto por pensadores del sur global como Boff y su compañero ecologista y también por Fernando Bouillon y un servidor en la semana pasada donde se trató y se introdujo la problemática social, política, económica y religiosa de América Latina y espero yo más allá del sur global americano, un término que yo he venido acuñando para hablar no solamente de las realidades de lo que se conoce geográficamente como América Latina y el Caribe, sino más bien de lo que se conoce como cultural, política, económica y eclesiológicamente como el gran continente y la gran globalidad latina que implica también las minorías, las diásporas, los exilios latinos en las partes del norte de Norteamérica, valga la redundancia, en los Estados Unidos y Canadá, el sur global americano. En fin, ustedes vieron y leyeron las grandes problemáticas en la semana pasada con Bouillon y con un servidor donde hablamos de lo que podría llamarse el nacimiento y el desarrollo de la doctrina social y la doctrina política evangélica del lado protestante y lo que yo llamo el colapso utópico, que sería la distopía, que tiene que ver con la inefectividad del proyecto protestante como un proyecto emancipador de las Américas en términos políticos, en términos económicos, en términos culturales y en términos religiosos también. Es un colapso utópico. O sea, que las utopías no nos llevaron más bien a las distopías, o sea, al desencanto y a la realidad de que tenemos y vivimos en un continente donde aparentemente las afiliaciones religiosas no nos han llevado a un mejor estado holístico. En esta semana, entonces, ustedes se exponen a lo que hemos llamado dos propuestas evangélicas de transformación sociopolítica en la esfera pública y es una conversación que se da entre el norte y el sur. El norte está simbolizado por el gran eticista social John Howard Jotter, que es de tradición anabautista y que se propuso como una alternativa ética a la de los realismos históricos propuestos por los hermanos Niebuhr, Richard en Radehall, Niebuhr, aquí en el gran diálogo. Esos eran los discursos dominantes de su época en los 70s, 60s y 70s. Y John Howard Jotter viene a introducir lo que podríamos llamar una opción alternativa de lo que se conoce como la comunidad alternativa o lo que se va a llamar más adelante una especie de anabautismo renovado o neo-anabautismo, una forma nueva de anabautismo, donde Jotter va a utilizar una lectura crítica del Evangelio de Lucas para presentar un Jesús que es plenamente ético, donde no se separa el mundo, la cultura del reino de Dios y el Evangelio, sino que se presenta Jesucristo como una figura mesiánica que es enteramente política. Lo que pasa es que la política de Jesús va a ser una política diferente a la política del imperio y a la política de diferentes grupos como las élites judías que van a buscar, por un lado, una negociación con el imperio, en el caso de algunos de los grupos más afines a los sacerdotes, y una separación del imperio y un antiimperio de los grupos más bien como los fariseos y los celotes, en lo que podríamos llamar el judaísmo del segundo templo. Pero Jotter nos va a introducir entonces a una figura de Jesús, donde Jesús es un personaje, es un individuo, es un miembro de la comunidad que es plenamente político y su Evangelio es un Evangelio político. Lo que pasa, repito, que no es la política del imperio, sino es la política del reino. Por eso el libro de él se llama La Realidad Política de Jesús. Entonces es un libro que hay que atenderlo con mucho cuidado, hay que leerlo. Él tiene en este libro un libro que fue catalogado como un quiebra hielos y dio una visión ético-social de cómo la iglesia tiene un rol muy importante como un agente moral, un agente transformador en la sociedad. Eso se va a dar en el contexto angloparlante, pero en el contexto hispanoparlante vamos a ver más bien el trabajo de un colega de él y contemporáneo de él, que es el teólogo metodista José Miguel Bonino con el libro Poder del Evangelio y Poder Político. Y Bonino viene de un lado bastante amplio, progresista, en una época revolucionaria de América Latina, donde él ve el valor de la confrontación con el Estado, pero al mismo tiempo el poder del Evangelio. Y estos, repito, aunque tienen cierta tensión, no son dos mundos separados, nuevamente, sino que son mundos que se unen en el proyecto de la dignidad humana, del cambio social, cultural, político y económico, de la creación de una, de lo que podríamos llamar, de la redención de una sociedad latinoamericana que por cinco siglos ha sido parte del proyecto colonial, del proyecto moderno y del proyecto occidental. Él no lo va a decir así, pero por ahí va a construir su perspectiva. Y él va entonces a proponer, dentro de lo que podríamos llamar una postura más bien profética ante el Estado, la Iglesia es un agente profético, es un agente revolucionario, pero de nuevo, revolucionario del reino, no revolucionario de un partido político. O de una visión ideológica, tanto de izquierda como de derecha, sino más bien con autonomía. El reino tiene autonomía. El proyecto de Jesús, de cambio, tiene autonomía. El proyecto de la Iglesia, de Jesucristo, tiene autonomía. Por lo tanto, no se le puede colorear muy fácil. Y la Iglesia no se debe dejar colorear. Y es ahí donde la postura evangélica, pero una postura evangélica crítica, es la que se muestra desde lo que podríamos llamar la postura de José Miguel Bonino. Entonces, ellos van a conocerse, van a ser parte de un mismo grupo, la Fraternidad Teológica Latinoamericana, donde Jotter, que hablaba también español, va a influenciar. O sea, que hay una influencia sobre Bonino de parte de Jotter, pero también hay una influencia de otro teólogo que fue muy, muy importante para ambos, que es Carl Barth, que va a ser mentor de ambos, y que les va a dar a ellos también herramientas para poder pensar cuál es el rol de la Iglesia ante el Estado. O sea, la Iglesia como la comunidad de fe y el Estado como la comunidad del foro público. Entonces, este es un diálogo que se va a dar entre el norte y el sur en las Américas. O sea, el norte representado por una voz angloparlante, blanca, masculina, como es John Howard Jotter, pero desde una tradición que no ha sido lo que podríamos llamar de la reforma magisterial, sino que va a ser de la reforma radical de los hermanos libres, que es la Iglesia nabautista. Y en el caso de Bonino, de la voz de un latinoamericano que es metodista, más sin embargo, tiene ciertas, podríamos llamar, inclinaciones hacia las teologías de la liberación, hacia el pensamiento crítico, y sin embargo, hacia lo que podríamos llamar la neortodoxia de Carl Barth. Entonces, ahí van a encontrar ustedes esas dos voces, y van a representar proyectos de lo que podríamos llamar desarrollo. Ellos no lo van a llamar desarrollo, pero son proyectos de transformación social, uno, por vías de lo que podríamos llamar la emancipación del pueblo con el fervor del Evangelio, con la semilla del Evangelio transformador y liberador. Y por el otro lado, de lo que podríamos llamar el reino de Jesús, Jesús como la semilla del reino que crea la cultura de Cristo en medio de la, podríamos llamar, de un mundo que necesita, verdad, un testimonio, que es un testimonio político, un testimonio espiritual, un testimonio histórico. O sea, aquí no se separa el famoso mundo, por un lado, y la iglesia, por otro, porque la iglesia vive en el mundo, y desgraciadamente también, como dirían algunos, el mundo vive en la iglesia. Y cuando digo mundo, no estoy hablando de las cosas creadas, estoy hablando de los sistemas que dominan, sistemas que crean ideologías, que crean, verdad, perspectivas, y que crean formas de vida que no necesariamente van a ser las que van a llevar a todos a la igualdad, a la fraternidad, y a la hermandad, como se proclamaba en la Revolución Francesa. Los dejo con este pequeño video, como introducción, como esbozo de lo que van a ver, y si ustedes tienen alguna pregunta, pueden seguir siempre preguntándome por medio de un correo electrónico. Muchas bendiciones y disfruten estas, verdad, lecturas, que cuando nos encontremos pronto, en la primera semana de agosto, vamos a poder nosotros disfrutar del diálogo crítico más interpersonal. Gracias.